¿Vieron? ¿Vieron? A Baltasar lo hizo un escultor. Muchos pintores también me pintaron a mí. Algunos me hacían gordito con rulitos, otros me hicieron flaquitos sin rulitos. Pero yo no tengo forma de nada. Soy como cada uno me quiere ver. Y bueno, estoy acá, vine a dar vueltas por la Navidad Argentina y estoy acá en Rosario. Muy lindas cosas, el Monumento a la Bandera, el Puente, Rosario-Victoria, la Peatonal Córdoba, el Parque Independencia, muchas cosas lindas descubrí acá en Rosario. Yo conocí muchas Navidades, pero algunas Navidades no son alegres. Por ejemplo, la Navidad que tiene Juanito Laguna, un pibe pobre, de ahí del barrio Las Flores. ¿Quieren escuchar? Que Navidad viene. Amén. Se batiznando en la noche de Juan Laguna. Se batiznando en la noche de Juan Laguna, de Juan Laguna. Sobre la mesa un pan dulce y un arbolito. Y unos juguetes jugando sus hermanitos. Y unos juguetes jugando sus hermanitos. Juanito de la inocencia canta en dormido Laguna. Y así por dentro del sueño pasa llorando la luna. Y así por dentro del sueño pasa llorando la luna. Segunda. 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 Se le van viento en los ojos al camino. Y distraído se queda con su destino, y distraído se queda con su destino, con su destino. Ya están soltando campanas la noche buena, y en el arbolito cantan las arboledas. Y en el arbolito cantan las arboledas. Las arboledas, bonito de la inocencia, canta en dormido la luna. Y así por dentro del sueño, pasa llorando la luna. Y así por dentro del sueño, pasa llorando la luna. Vi tantos juanitos en la Argentina, que de ver, y ver, y ver, me quedé dormido. ¡Sí, dormido! Y dormido soñaba. Soñaba que las cosas podrían ser distintas. Soñaba que la Navidad era alegre para toda la gente, y que soñaba también que todo el mundo, y a cada lugar del mundo, la Navidad podría ser todos los días. Todos los días podría ser una Navidad. Soñaba. 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 Fue una Navidad santa por tantos niños y la paz. Fue una Navidad santa por tantos niños y la paz. Fue una Navidad santa por tantos niños y la paz. Fue una Navidad santa por tantos niños y la paz. Fue una Navidad santa por tantos niños. 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 Fue una Navidad. Fue una Navidad. Fue una Navidad. Fue una Navidad.